Listo, vaya al arroyo, ya quedó listo el campero. Esto es como la caída de aguas de la lona. Ya está con las ventanas abiertas. Y ya está toda la carpeta terminada. Aquí también con su velcro. Y acá también su velcro. Y la parte de atrás. Ahí ya quedó la ventana abierta. Y sus cremalleras para despegar todo. Pues ya está lista. Don Guayana Arroyo ya la puede mandar a recoger el campero. O si quieres lo bajamos. Y para decirnos consignado hoy lo de la carpita. Ya que me toca pagarle hoy al carpero. Gracias.